Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El diputado Wilfredo Navarro acusó a su colega María Fernanda Flores por haberse beneficiado de un anillo de 100 mil dólares que supuestamente fue comprado con fondos públicos. El anillo se lo regaló su esposo y entonces presidente Arnoldo Alemán, quien también era el jefe del entonces ministro liberal Wilfredo Navarro. Navarro ahora es sandinista y le está sacando la cuenta a Alemán porque el PLC pretende promover la gratuidad de la cédula de identidad. ¿Entendieron eso? Cuando un anillo de 100 mil dólares, un anillo de 100 mil dólares que se compró con los recursos del erario, porque hablan de la corrupción de los gobiernos después, que no hablamos de la corrupción de los gobiernos atrás. No debemos participar. No lo pueden llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Diputado Navarro, ¿estás seguro que quieres sacarle el precio a los gustos de los gobernantes? Porque hay casos más recientes. Repárense para el año 2038, cuando el eterno diputado Navarro denunciará a su exjefa Rosario Murillo por el costo de su cojete intergaláctico Mercedes-Benz. Aunque Nicaragua sea el país más pobre de América Latina, parece que a todos los gobernantes, de derecha o de izquierda, les encantan los artículos de lujo. Por eso le cancelaron el honoris causa a Pepe Mujica. Lo están guardando para Donald Trump. Lo bueno de todo esto es que el debate da que pensar y otros diputados se lanzan inspirados a hacer hermosos ejercicios de autocrítica. Lo que está a la vista, está a la vista. Y si ella no lo quiere ver o ellos no lo quieren ver, tápenlo, tápenlo. Pero sí se veía la corrupción de antes, donde todos tuvimos que ver. Wilfredo Navarro asegura que él es imparcial, porque también trató de calcular el precio de los anillos de la compañera Rosario, pero siempre perdía la cuenta. La exalcaldesa de Managua, Daisy Torres, entregó un reporte de su gestión a su sucesora, Reina Rueda. El volumen incluye todo lo que tiene que saber para gobernar el municipio de Managua. Es un diagrama con los pasos de la coreografía para bailarle a Santo Domingo. Y el teléfono de Fidel Moreno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó durante una negociación para reformar la ley migratoria, porque según él, Estados Unidos solo atrae migrantes de países de mierda. También lamentó que no llegaran migrantes procedentes de lugares como Noruega. Dicen que las muchachas deberían ir a buscar novio a Noruega. Cada noruego nace siendo dueño de ochenta mil, ochenta mil, ochocientos millones y ochenta millones de dólares. ¿Ven que tengo la razón, muchachas? Dijo Gallardo Arce. Buenas noches.